Hay que romper los versos más hermosos, esos versos con flores y nostalgias, los que nos llenan de emoción el pecho, los que perfuman de tristeza el alma. Hay que quebrar los versos favoritos y hacer con ellos armas para España, cuatro puñales cada seguidilla y cada endecasílabo una espada. Tiempo habrá de cantar cuando amanezca, cuando vuelve el guerrero a su cabaña y en los jardines crezcan los rosales y en los cielos sonría la esperanza. Pero ahora que es noche, negra noche y el enemigo entre sombras avanza, hay que cerrar las filas de subidas y renunciar a todo por la patria. El verso que se muera entre mis labios, otro poeta lo dirá mañana, pero no habría perdón para nosotros, si por cobardes se nos muere España. El verso que se muera entre mis labios, otro poeta lo dirá mañana, pero no habría perdón para nosotros. El verso que se muera entre mis labios, otro poeta lo dirá mañana, pero no habría perdón para nosotros.